Cardi B volvió a acaparar la atención de sus seguidores. Esta vez la cantante apareció en su historia de Instagram interpretando el reciente tema de Jennifer López, El Anillo, el cual impactó a la propia J.Loy y a sus fans por la sensualidad que derrochó al cantar. Amo este nuevo disco de J.L.O., fue el mensaje que publicó Cardi B en su video e inmediatamente Jennifer López quedó impresionada y no dudó en compartirlo en su red social y expresó lo siguiente, esta lindura. Como era de esperarse los seguidores de Cardi B no se quedaron de brazos cruzados y la llenaron de elogios. Sin embargo, otros quedaron impactados por el sexy scote que dejó notar la cantante. Que linda se te ve, bella y hermosa, te amamos, Cardi B, cantas bonito, este tema está dando la hora, pero que escote, sales linda Cardi B, me encanta, Cardi B tienes una gran personalidad, son algunos mensajes que se leen. Cabe señalar que Cardi B se encuentra disfrutando de la etapa final de su embarazo y también descansando de los escenarios. Por otro lado, es necesario resaltar que el pasado 27 de abril, Jennifer López estrenó el video del anillo en el que se convierte en una sexy reina en un mundo de ficción. Cardi B y Jennifer López son dos celebridades que tienen un vasto público y no dudan en deleitar sus pupilar con diversas actividades a través de sus redes sociales. Recientemente, Cardi B ha dejado sin habla a sus seguidores de Instagram y compartir una fotografía en la que se muestra al natural, es decir, sin una sola gota de maquillaje.